Hoy cocinamos pastel frío de atún y anchoas Los ingredientes que vamos a utilizar son pal de molde, anchoas, atún, mantequilla, mayonesa, tomate frito Todos completos se los dejo al final del vídeo En el paso de la batidora vamos a poner las anchoas, el atún escurrido y la mantequilla Lo vamos a batir bien y lo reservamos En otro vaso ponemos el quesito o el queso crema, la mayonesa y el tomate frito Lo trituramos y lo reservamos En una bandeja ponemos dos lonchas de pan de molde y le ponemos una capa de crema de tomate y queso Colocamos otras dos rodajas encima de pan y la cubrimos con una capa de crema de anchoas y de atún Le ponemos otras dos capas de pan por encima y podemos poner todas las capas que queramos Yo solamente he puesto dos capas pero podéis ponerle las que queráis Lo cubrimos todo con mayonesa por arriba y por los laterales La mayonesa puede ser casera o comprada, como más os guste Y lo adornamos con tomatitos, con lechuga, con atún desmanizado por encima Como queráis Lo metemos en el frigorífico y lo dejamos que se enfríe Y una vez frío ya tenemos una cena muy rica y muy fresquita para el verano También puede servir para aperitivo o para entrante, queda buenísimo de todas formas Si os ha gustado el vídeo os invito a darle a me gusta y a suscribiros a mi canal Y os espero en la próxima receta ¡Suscríbete al canal!